Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Correa, soy foroaudióloga del Colegio Eduardo de Gater y en el vídeo de esta semana vamos a reforzar y conocer la letra y sonido o sonido Esta letra se llama M y su sonido es M. Acá la tenemos en sus cuatro formas gráficas, que tenemos las dos más grandes que les decimos mayúsculas y tenemos las dos más pequeñas que son las minúsculas y también las podemos encontrar las que usamos para leer, que son estas de acá y las que usamos para escribir, que son estas de aquí abajo Estas son todas las formas que tiene esta letra Entonces, se llama M y su sonido es M. Muy bien, pero yo tengo una duda ¿Y si esta letra la juntamos con las vocales? ¿Podemos formar sílabas y palabras? A ver, vamos a ver a continuación Si esta letra yo la junto con la vocal A, dice M. ¿Qué dice ahí? M. Muy bien, como por ejemplo M. Muy bien, y si ahora esta letra yo la junto con la vocal E, dice M. ¿Qué dice ahí? M. Muy bien, como mesa, metro, medusa. ¡Excelente! Y ahora si esta letra yo la junto con la vocal I, dice M. Ahora lee tú. ¿Qué dice ahí? Muy bien, dice M. Como por ejemplo, mimo, micrófono, micro. Muy bien, sigamos con la siguiente Si esta letra yo la juntamos con la vocal O, la redondita, dice M. ¿Qué dice ahí? M. Muy bien, como por ejemplo, moto, mono y mochila. ¡Excelente! Y si ahora esta letra yo la juntamos con la vocal U, dice M. Ahora lee, ¿qué dice ahí? M. Muy bien, como muñeca, mula y muletas. ¡Excelente! Ahora haremos el siguiente ejercicio. Vamos. ¿Qué dice acá? M. M, ma. La M con la A dice ma. Muy bien. ¿Qué dice acá? M, me. La M con la E dice me. ¡Excelente! Y acá, mi. La M con la I dice mi. Vamos, lee conmigo. Acá dice mo. La M con la O dice MO. Y acá, MU. La M con la U dice MU. ¡Excelente! Vamos leyendo la última vez. MA, ME, MI, MO y MU. ¡Excelente! Durante esta semana puedes buscar otras palabras que contengan esta letra. Puedes buscar en las revistas, en el diario, en YouTube, buscar videos con esta letra para que podamos encontrar diferentes sílabas y palabras. Si tienes alguna duda o consulta o necesitas material extra, escríbeme a mi correo paula.correa.colegioduardo.cl Espero les haya gustado el video. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!